Ayer se llevó a cabo la famosa audiencia preliminar en San Francisco de Macorís por el caso del asesinato de la joven Emily Peguero, la cual cumpliría años en estos días, 17 años, y su bebé, si hubiese nacido, tendría seis meses de edad. Pero que lamentablemente la señora Marlene y su hijo Marlon Martínez decidieron poner fin a esa joven vida, un crimen que ha conmocionado la República Dominicana y el mundo. La audiencia preliminar continuará este viernes 15 de junio. Ayer se le dio esta acusación formal. Hay muchos cabos todavía que están un poco sueltos por relación a esta acusación. Se dice que no ha aparecido el objeto o el arma homicida. El cadáver de la niña tenía un golpe contundente en la cabeza. No ha aparecido con qué se le dio el golpe. Tenía heridas cortantes en el cuello. No ha aparecido con qué se produjeron esas heridas. Y todos estos elementos son importantes en el proceso judicial porque son pruebas que debe presentar el Ministerio Público y los abogados acusadores en contra de los acusados. Porque el juez que tiene a su cargo este caso para poder dictaminar una sentencia, una sentencia si se quiere ejemplar, debe tener esos elementos en sus manos. Esperemos que este caso sea sancionado con la debida celeridad, con la debida condena, 30 años de condena para Marlin y para Marlon Martínez. Es lo que merecen. Esperemos que no se detenga, que no se incidente el proceso. Da pena que el padre de la jovencita, el señor Peguero, sea el que esté prospiciando si se quiere incidentar el proceso. Primero inició con el retiro de uno de los abogados que le está sirviendo de manera gratuita. Luego también la audiencia preliminar de ayer trató de incidentar el proceso. Esperemos que ya pasado mañana, digo, el próximo viernes 15, cuando ya se conozca la continuidad de la audiencia preliminar, el señor se mantenga tranquilo, que permita que sus abogados, que el Ministerio Público, que es el apoderado de la querella, trabajen y que se logre una sentencia ejemplar, ejemplar para que nadie más se atreva a cometer un crimen de esta magnitud. Porque es lo que necesita la sociedad para que la gente se vea reflejada en esto. Caramba, si yo comento este hecho de seguro que no hay crimen perfecto, lo van a descubrir y me van a sancionar de manera ejemplar. Por joven que sea Marlon Martínez, si se le condena a 30 años de prisión, usted está seguro que esos 30 años tendrá que cumplirlo casi a plenitud porque la sociedad de San Francisco de Macorís no va a descansar hasta no ver esas personas cumpliendo la condena que se le aplique. Si a la señora Marlon Martínez, como autora, si se quiere intelectual, la que armó el muñeco, el plan asesino, también se le impone la pena de 30 años de prisión, pues pocos se atreverían a volver a reproducir lo mismo. Tomarían, como dicen, cogerían cabeza y no se atrevían a incursionar en esto. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto. Por este, su canal, Santo Domingo TV. Hasta una próxima entrega. Gracias. seinen H H H H Gracias por ver el video.